Número 10. Monte Rushmore. El Monte Rushmore en Dakota del Sur recibe 3 millones de visitantes al año, pero la mayoría de ellos no conocen la puerta y la cámara secretas del monumento, y ningún turista común tiene acceso a ellas. Ubicada dentro de la montaña con cuatro bustos de presidentes estadounidenses de seis pisos de altura, la habitación oculta originalmente estaba destinada a educar a los visitantes sobre por qué los monumentos están allí. Goodson Borglum, el escultor de los monumentos, originalmente quería que fuera un museo. Sin querer él que su trabajo o la civilización que representa sean olvidados, Borglum comenzó a trabajar en una cámara secreta llamada Salón de los Registros en 1938, nueve años después de que comenzara la construcción del mismísimo Monte Rushmore. Una escalera de 244 metros llevaría a los visitantes a la habitación, según su visión. Pero el gobierno de los Estados Unidos rechazó la idea y Borglum murió antes de que pudiera terminar el monumento o la habitación. El hijo del escultor completó las esculturas, pero la cámara quedó sin terminar. Durante décadas, la familia de Borglum hizo campaña para que el gobierno completara la habitación, y en 1998 el gobierno concedió, más o menos al instalar algunas tabletas de porcelana en su interior, detallando la construcción del Monte Rushmore y su cámara ocultad junta, la última que permanece cerrada al público hasta el día de hoy. Número 9. Niihau en Hawái. Conocida como la Isla Prohibida de Hawái, Niihau es una isla de propiedad privada de 182 kilómetros cuadrados, ubicada aproximadamente a 27 kilómetros de la costa de Kauai. Sus aproximadamente 130 residentes carecen de plomería moderna, automóviles, tiendas, carreteras pavimentadas e internet. Su electricidad es alimentada por energía solar y generadores, y pasan sus días pescando y cultivando. El alcohol y las armas están prohibidos, y supuestamente todos deben asistir a la iglesia los domingos. Una viuda escocesa, llamada Elizabeth Mathuchinson Sinclair, compró Niihau en 1864 al monarca hawaiano, el rey Kamehameha IV. Ella pagó 10 mil dólares en oro por la propiedad, y acordó cumplir con una solicitud muy específica del rey. Niihau es tuyo, pero puede que llegue el día en que los hawaianos no sean tan fuertes en Hawái como lo son ahora. Cuando llegue ese día, haz lo que puedes hacer para ayudarlos. Desde entonces, la isla ha permanecido en gran parte fuera del alcance de los visitantes con el fin de proteger la comunidad de Niihau de enfermedades extranjeras y preservar su cultura. Sinclair y sus descendientes, los Robinson han luchado para mantener este status quo, incluso a pesar de los intentos del ex gobernador de Hawái, John Burns, de desalojar a la familia de Niihau. Burns quería convertir la propiedad en un parque público e integrar la población de Niihau a la sociedad hawaiana dominante. Hoy parece estar en grave declive, solo se dispone de trabajo a tiempo parcial, lo que hace que cada vez más personas abandonen la isla en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Los actuales propietarios de la isla, los hermanos Keith y Bruce Robinson siguen resistiendo para impedir que se ponga en peligro la cultura de la isla. Hay recorridos en barco y helicóptero por ella, pero no ofrecen una visión de primera mano de Puay, el asentamiento principal de la isla, por respeto a la privacidad de los residentes. Número 8. Archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano, recientemente rebautizados como archivos apostólicos del Vaticano, contienen archivos de 12 siglos que ascienden a millones de documentos que datan desde el siglo 8. En total, los materiales ocupan alrededor de 85 kilómetros de estanterías, así como una bóveda subterránea llamada The Bunker. Entre estos fascinantes documentos se incluyen una carta que María Reina de Escocia le escribió al Papa Sixto V, rogándole que le perdonaran la vida después de ser condenada a muerte por decapitación. La bula papal excomulgando a Martín Lutero y el acta de juicio contra los caballeros templarios, conocido como Pergamino de Chinón. El nuevo nombre de los archivos está destinado a alejarse de las connotaciones negativas del secreto, pero los archivos secretos ciertamente no están abiertos al público. Solo los investigadores calificados, que se someten a un extenso proceso de investigación, pueden ingresar a las instalaciones y los académicos no tienen acceso a documentos de menos de 75 años. Por más restrictivas que puedan parecer estas reglas, las reglas de los archivos secretos se han relajado considerablemente en los tiempos modernos. Hasta 1881, cuando el Papa León XIII abrió el edificio a los investigadores, no se permitía a los académicos entrar en él. El Papa es considerado el legítimo propietario de los contenidos de los archivos secretos y es la única persona que puede autorizar la publicación anticipada de los documentos. Y, si bien demuestra una actitud más relajada que los papas anteriores en muchos sentidos, el Papa Francisco se niega a ceder cuando se trata de publicar materiales a los que muchos académicos han hecho campaña para acceder, específicamente el papeleo relacionado con el escándalo de abuso sexual en curso que está agobiando a la Iglesia Católica. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. RUM39 en Corea del Norte. RUM39 es una organización norcoreana altamente reservada que mantiene el Fondo para Sobornos del Reino del Ermitaño, que se estima que genera entre 500 millones y mil millones de dólares al año, si no más. Se sospecha que participa en actividades ilegales, incluida la fabricación de moneda falsa y la producción de sustancias controladas peligrosas como piacios y metanfetamina, así como comercio ilegal y fraude internacional de seguros. La RUM39 probablemente sea fundamental para el poder continuo de la dinastía Kim. Permite al líder supremo comprar apoyo político, financiar el programa de armas nucleares del país y vivir un estilo de vida lujoso que contrasta radicalmente con la realidad de los ciudadanos comunes, muchos de los cuales se encuentran en la indigencia y relegados a condiciones de vida deplorables. Según los informes, la hermana del actual dictador Kim Jong-un y posible sucesora Kim Jo-jong está a cargo de las actividades financieras de RUM39. Pero la organización clandestina tiene un gran éxito en mantener sus secretos, tanto que la inteligencia estadounidense no ha podido determinar completamente la naturaleza de sus actividades. La sede fuertemente custodiada de RUM39 se encuentra en el tercer piso del edificio del Partido de los Trabajadores en Pyongyang. Es aquí donde la agencia maneja los fondos generados por estadías de hoteles en Pyongyang, comercia con oro y zinc y administra aproximadamente 120 compañías fachada legítimas, incluidas aquellas involucradas en colocar etiquetas de hecho en China a productos fabricados en Corea del Norte. Solo una persona ha estado al tanto de este entorno. Un desertor norcoreano que habló de forma anónima con ABC News ha ofrecido al público una mirada de primera mano a la RUM39. Insistió en que trabajaba para una rama legítima de la organización y afirmó tener limitado conocimiento de sus tratos ilegítimos, dejando que el mundo y sus agencias de inteligencia se encarguen del resto. Número 6. Isla Hurt, en Australia. Sería difícil violar la prohibición del gobierno australiano de visitar la Isla Hurt, que requiere un viaje en barco de una semana por un total de 4.000 kilómetros. El territorio remoto alberga un volcán activo de 2.745 metros de altura apodado Big Bang. Es la montaña más alta del territorio de propiedad australiana. Durante unos 360 días al año, la Isla Hurt está envuelta por densas nubes. En términos generales, solo los pescadores y los científicos de la investigación visitan la isla, y aquellos que han tenido el privilegio de verla parecen pensar que es digno de una mayor exploración. Pero es mejor mantener la presencia humana al límite para que no dañemos nada. El glaciólogo Doug Toss dijo a ABC, La humanidad merece saber un poco más sobre este lugar. Es una joya en el sur del Océano Índico. Odiaría verlo dañado, pero me encantaría verlo en una lista de cosas por hacer de Australia desde una perspectiva de investigación. Dijo que estar en un lugar tan remoto es bastante inseguro, y tienes que estar muy consciente del peligro potencial, porque habría muy pocas posibilidades de que te rescaten. Las peligrosas condiciones de la isla son una de las razones por las que no está abierta a cualquiera. El colega de Toss estuvo a punto de morir allí hace varios años cuando cayó en una grieta, y esto representa solo uno de los muchos peligros de la isla, donde Toss una vez midió una ráfaga de viento de 200 kilómetros por hora. Pero los peligros para la seguridad no son lo único que impide que el gobierno australiano permita que la gente común visite la isla. El territorio está casi completamente intacto, y sabiendo que es mejor de esta manera, las autoridades impusieron una estricta política de no ingresar. La isla, que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, ofrece valiosa información sobre cómo se forman los volcanes, lejos de los límites de las placas tectónicas. El fenómeno contribuye a aumentar la biodiversidad marina en una región donde, para empezar, existe muy poco, actuando como una fuente de alimento invaluable para las especies acuáticas. Número 5. Bóveda de Coca-Cola. Uno de los secretos mejor guardados del mundo es la receta de la Coca-Cola, que se guarda dentro de una gran bóveda de seguridad en el Museo del Mundo de Coca-Cola en Atlanta, en Georgia. El escurridizo brebaje se remonta a 1886, cortesía del Dr. John Pemberton. Pero la receta no se documentó hasta 1919, cuando Ernest Goodroff y sus inversores compraron los derechos. La receta se puso bajo llave por primera vez en 1920. Poco después de su compra, se mantuvo en un banco de Nueva York y en 1925 se transfirió a Trust Company Bank en Atlanta. Se mudó a su ubicación actual en 2011, después de pasar 86 años en Trust Company Bank, que ahora es SunTrust. Hoy en día, los visitantes pueden disfrutar de elementos de la receta y su historia a través de la exhibición de la bóveda de la fórmula secreta del museo, pero la receta en sí sigue siendo un secreto bien guardado. ¿Prefieres Coca-Cola o Pepsi? ¿Crees que la receta de la Pepsi también esté así de guardada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Menwith Hill. Las tranquilas y onduladas colinas verdes de North Yorkshire, en Inglaterra, albergan una serie de edificios con forma de cúpula blanca en forma de bola llamados la Estación Menwith Hill. Propiedad del Ministerio de Defensa británico, la propiedad sirve como una estación de la Real Fuerza Aérea y extiende el acceso al Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de acuerdos internacionales entre los gobiernos británico y estadounidense, así como el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas de la OTAN de 1951. Si bien el gobierno real reserva los derechos de propiedad de la tierra sobre el sitio, las autoridades estadounidenses son responsables de administrarlo. En pocas palabras, Menwith Hill es la base de espionaje en el extranjero más grande de la Agencia de Seguridad Nacional. Originalmente utilizado para monitorear las comunicaciones soviéticas durante la Guerra Fría, ahora se usa como parte de una vasta red de vigilancia global de la agencia. Nadie sabe con certeza qué sucede dentro de la base, a pesar de los numerosos intentos de periodistas e investigadores por averiguarlo. El gobierno británico adopta un enfoque de no intervención al negarse a comentar, citando su política de no discutir asuntos de seguridad nacional. En 2016, The Intercept supuestamente obtuvo documentos que revelan el historial de la NSA de usar Menwith Hill como sede de vigilancia para monitorear comunicaciones relacionadas con sospechas de terrorismo en África, el Medio Oriente y otras partes remotas del mundo. Si bien estas acusaciones no necesariamente se pueden probar, tampoco se disputan externamente. Incluso después de que las acusaciones salieron a la luz, el gobierno británico se aferró firmemente a su política de abstenerse a comentar sobre los acontecimientos en Menwith Hill, y este enfoque sigue siendo el status quo hasta el día de hoy. Número 3. Mezgorie en Rusia. A menudo conocida como el Área 51 de Rusia, Mezgorie es una ciudad cerrada ubicada a orillas del río Mali-Inser, cerca del Monte Yamantau, en los Urales. Fundado en 1979, el asentamiento se llamaba anteriormente Ufa 105. Y Beloretsk, 16, recibió su nombre actual y se le otorgó el estatus de ciudad oficial en 1995. Había 17.352 personas viviendo allí en 2010, según el censo ruso. Pero si eres una persona común sin vínculos cercanos con nadie que viva allí, no esperes que te permitan pasar. Según los informes, Mezgorie alberga una base nuclear secreta dirigida por dos batallones militares rusos. Se rumorea que el sitio alberga misiles balísticos, que están equipados con sensores que detectan la actividad nuclear, y estas armas supuestamente pueden activarse de forma remota y automática. No se ha confirmado si algo de esto es cierto o no, pero se sabe muy poco sobre el sitio, y el gobierno ruso prefiere que siga siendo así. Por defecto de su estado cerrado, Mezgorie es administrado por el gobierno federal y solo se le permite la entrada a visitantes autorizados. Muchas de las ciudades cerradas de Rusia se originaron antes del colapso de la Unión Soviética en 1991. A menudo hay pocas o ninguna señalización en las carreteras para indicar su ubicación, y en algunos casos, las ciudades cerradas no aparecen en los mapas. El gobierno a menudo se abstiene de reconocer oficialmente la existencia de una ciudad cerrada, y se desalienta a los residentes a revelar mucha información sobre ellas a los forasteros. A cambio, tienden a recibir mejores condiciones de vida y salarios que los que se ofrece en el status quo fuera de la ciudad. Número 2. Gran Santuario de Ise en Japón. También conocido como Ise Jingu, el Gran Santuario de Ise es el santuario sintoísta más sagrado de Japón. Ubicado en el corazón de un bosque denso y sagrado en la ciudad de Ise, en la prefectura de Mie en la isla de Honshu, el complejo de 125 santuarios data del siglo III y se reconstruye cada dos décadas para simbolizar las creencias sintoístas de renacimiento y renovación. Los santuarios actuales se construyeron en 2013. Los edificios se reconstruyen en propiedades adyacentes utilizando las mismas técnicas que los santuarios anteriores, y son imitaciones de sus predecesores. La madera de los edificios antiguos se usa para el tori, o puerta del santuario, en la entrada principal del complejo, y también se envía a otros santuarios en todo Japón para reconstruir sus edificios. Los visitantes pueden ver partes de los edificios principales desde el exterior, pero en su mayoría están ocultos por cercas, según una publicación del blog Gaijin Pot de Jon Asano. Y la fotografía generalmente no está permitida. Solo los miembros de la familia imperial pueden ingresar al santuario interior, que tiene mayor importancia que el santuario exterior. El santuario interior alberga el espejo sagrado del emperador, que la propia diosa del sol supuestamente regaló al primer emperador de Japón. Asano escribió que lo que podía ver del edificio del santuario principal representaba una impresionante arquitectura prebudista. Pero eso es lo máximo que cualquiera puede esperar ver del exclusivo complejo. Número 1. Campo de prueba de Wumera. Situada a más de 400 kilómetros al noroeste de Adelaida, el área prohibida de Wumera, también llamada Campo de prueba de Wumera, es una de las áreas más restringidas de Australia. Dos de sus tres secciones se utilizan para pruebas de armas, mientras que el Departamento de Defensa del país utiliza durante todo el año una zona muy vigilada, conocida como zona roja. En total, el sitio ocupa un área de 122.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que Portugal, y lo clasifica como el campo de prueba terrestre más grande del mundo. Es operado por la Real Fuerza Aérea Australiana y está fuertemente patrullado para garantizar que ningún civil ingrese a la propiedad. Teniendo en cuenta lo que sucede en el campo de pruebas, incluidas las actividades de pruebas aéreas, terrestres y espaciales, es extremadamente peligroso para los civiles, a quienes se les prohíbe completamente la entrada en casi todas las circunstancias. A finales de 2018, el gobierno expresó su interés en explorar el área en busca de depósitos de oro y cobre, que cree que podrían estar presentes en la zona roja. Obtener aprobación para ingresar, por razones que no son de defensa, es un proceso arduo pero posible. La minería sería beneficiosa para Gumera, una ciudad con una población aproximada de 150 habitantes, que está situada en el extremo norte de Australia del Sur y que podría beneficiarse de un impulso económico. Gorgonopsia. Con solo 1.8 a 3 metros de largo, los miembros del género extinto no eran exactamente intimidantes en función a su tamaño. Procedentes del orden Gorgonopsia, estos terápsidos, de tamaño mediano, se ubicaron entre los depredadores dominantes de lo que ahora es Sudáfrica durante el período Pérmico Tardío, hace unos 260 millones de años. Gorgonopsia subió a la cima de la cadena alimenticia gracias a su velocidad, crueldad y enormes dientes caninos, que medían hasta 10 centímetros de largo, lo que fue útil para penetrar presas sin esfuerzo. También tenía la ventaja de tener patas que soportaban su peso directamente desde abajo, en lugar de extenderse hacia los lados, como muchas criaturas de su época, lo que mejoraba la velocidad y la eficacia energética. Uno de los gorgonopsidos mejor estudiados es el Likaenops, un animal de aproximadamente un metro de largo, cuyo nombre significa cara de lobo. Como lobo, era largo y delgado con dientes afilados gigantes, similares a los felinos colmillos de sable, así que pueden apuñalar y desgarrar presas grandes. Los gorgonopsidos fueron eliminados del planeta durante la extinción del Vérmico final, hace unos 252 millones de años. Fue el evento de este tipo más grave en la historia del mundo, con pocas o ninguna señal de advertencia que condujo a la extinción masiva y aparentemente repentina del 96% de las especies marinas del planeta y alrededor del 70% de las criaturas terrestres. Número 10. Telatoarcón. Telatoarcón es un tipo de reptil marino llamado ictiosaurio que vivió hace unos 244 millones de años durante el Triásico. Esta criatura se comía una presa de su propio tamaño y era aproximadamente del tamaño de un autobús. Telatoarcón saurofagis, que fue descubierto en Nevada en 1997, existió cerca del comienzo de un período de tiempo de larga duración dominado por grandes depredadores marinos apices. National Geographic lo llama el primer gobernante de los mares del Triásico. Otro mega depredador ictiosaurio fue el Guishou ictiosaurus, de 240 millones de años. Descubierto en 2010, se descubrió un fósil de 4.5 metros con un talatosaurio de 3.6 metros de largo en el estómago. Fue un mega depredador del océano en sus días. Pero volvamos al talatoarcón. A diferencia de la mayoría de los otros ictiosaurios que tenían dientes simples y cónicos, el talatoarcón tenía dientes de doble filo en forma de cuchilla y su diente más grande medía 10 centímetros de largo. Los dientes serían comparables a los de las orcas o los grandes tiburones blancos de hoy. Tenía ojos grandes colocados en la cabeza grande que eran aproximadamente del doble de proporción a su cuerpo en comparación con otros ictiosaurios. El formidable tamaño y los terribles dientes de este dinosaurio probablemente lo ubicaron como un depredador principal entre otros ictiosaurios durante una época en que los reptiles terrestres migraban a los mares en masa y se adaptaban a la vida marina. Se adaptaba especialmente bien en el mar, habiéndose sumergido solo 8 millones de años después de la peor extinción masiva conocida del mundo como el evento del fin del Pérmico. Los científicos señalan que la adaptabilidad de la criatura fue una señal de que la vida marina se recuperó impresionantemente rápido después de la extinción en comparación con la vida terrestre. Después del evento, el océano era un lugar bastante vacío, pero aparentemente no por mucho tiempo, y los ecosistemas estaban intactos cuando apareció el ictiosaurio. Palatoarcón y sus parientes prosperaron durante 160 millones de años, pero se extinguieron por razones desconocidas. Número 9. Liopleurodón. El género liopleurodón, de reptiles marinos extintos, abarcaba dos especies que muy bien pueden calificar como algunas de las criaturas marinas más poderosas de todos los tiempos. Estos depredadores ápices vivieron entre hace 165 y 155 millones de años, durante el período jurásico tardío, en lo que hoy es Francia, donde una vez hubo una masa de agua poco profunda perfecta para la criatura. La más grande de las especies del liopleurodón, el liopleurodón férox, alcanzó un estimado de 5 a 7 metros de largo, y el espécimen más grande conocido probablemente midió más de 10 metros de largo. El peso de la especie probablemente osciló entre los 998 y 1.678 kilogramos. Sin embargo, es difícil medir definitivamente la longitud de la criatura, porque los investigadores no tienen mucho con que trabajar en términos de restos fosilizados. Con cuatro extremidades grandes en forma de aleta, el liopleurodón era un nadador fuerte que era capaz de acelerar rápidamente, como una gran ventaja para el depredador de emboscada cuando se trataba de perseguir presas. Pero estos monstruos marinos no eran infalibles. El liopleurodón y otros pliosaurios finalmente perdieron la batalla por la supervivencia ante los mosasaurios, un tipo de reptil más nuevo, más hábil y más letal. Y ahora el número 8. Pero primero, quería dar un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Foveromys patersoni. Si bien los depredadores marinos prehistóricos son aterradores por razones obvias, sería relativamente fácil evitarlos. Después de todo, todo lo que tienes que hacer es mantenerte fuera del agua. Pero es posible que no haya escapatoria del Foveromys patersoni, uno de los roedores extintos más grandes del mundo, que medía hasta 3 metros de largo y pesaba entre 250 y 700 kilogramos, con una altura de pie de alrededor de 1.3 metros. Relacionado con los conejillos de indias de hoy en día, la criatura existió hace unos 8 millones de años en el delta del Orinoco de América del Sur, que incluye áreas de Venezuela y Colombia. Si bien era herbívora, su apariencia es aterradora, especialmente para quienes padecen de fobia a los roedores. También hay muchos herbívoros que pueden lastimarte, como los hipopótamos y elefantes si quieren atropellarte. Así que solo porque no te coman no significa que no debas defenderte. Al igual que una capibara actual, el Foveromys patersoni era subacuático y probablemente buscaba comida a lo largo de las riberas de los ríos, según el investigador de la Universidad de Lees, Art McNeil. Si bien el gran tamaño de la criatura puede parecer anormal para el ciudadano promedio, confunde a los científicos por la razón exactamente opuesta. La pregunta que me desconcierta no es cómo el Foveromys pudo haber sido tan grande, sino por qué la inmensa mayoría de los roedores son tan pequeños, dijo el investigador. Visto desde la distancia, se habría parecido mucho más a un búfalo que a un conejillo de indias a escala. Número 7. Pliosaurios funkei. En 2012, los científicos anunciaron una nueva especie de reptil marino de la era jurásica, el Pliosaurios funkei, que nadó por los océanos del mundo hace unos 150 millones de años. Los fósiles de dos especímenes, descubiertos en Svalbard, en Noruega, indicaron que fue un depredador ápice masivo durante su tiempo, posiblemente midiendo alrededor de 12 metros de largo y equipado con un cráneo de 2 metros de largo que tenía cuatro veces la fuerza de mordida de un Tiranosaurios rex. Saber exactamente qué tan grande eran las criaturas es una medida difícil de calcular porque los científicos solo tienen esqueletos de pliosaurios incompletos y parciales para basar sus determinaciones. Además, con pruebas tan limitadas para trabajar, es igualmente difícil para los expertos conocer realmente la fuerza de mordida del animal. Sin embargo, la ferocidad de la especie sigue siendo bastante clara. Eran los principales depredadores del mar, dijo el coautor del estudio, Patrick Druckenmiller. Tenían dientes que hubieran hecho gemir al Tiranosaurios rex. El Pliosaurios funkei compartió el océano con otros reptiles marinos gigantes, incluidos otros pliosaurios, definidos por sus cuellos cortos, cuerpos en forma de lágrima, cabezas enormes y cuatro aletas. Número 6. Lidiatán Melvillé. El Lidiatán Melvillé es una ballena legendaria de la prehistoria, que fue un feroz depredador en los océanos. Con un tamaño de entre 13 y 18 metros de largo, estas aterradoras ballenas se comieron a otras ballenas y megalodones. Los restos que se han encontrado del Lidiatán Melvillé muestran que vivió en los océanos del mundo hace unos 13 millones de años, durante la época del Mioceno. Durante ese tiempo, el océano estaba lleno de especies enormes y variadas que proporcionaron al Lidiatán mucho para darse un festín. Sin embargo, habría tenido un enemigo poderoso en las aguas en forma de megalodón. Se cree que estas criaturas se superpusieron en algún momento y vivieron aproximadamente al mismo tiempo. El megatiburón era de un tamaño similar a Lidiatán, y aunque se cree que es poco probable que los dos se hayan casado a menudo, es muy posible que se hayan enfrentado en la búsqueda de presas. La mayoría de los expertos piensan que Lidiatán habría salido victorioso si esto hubiera sucedido. Tenían dientes gigantes de unos 38 metros de largo, prácticamente colocados para agarrar y arrancar la carne. Los dientes del Tyrannosaurus rex, en comparación, alcanzarían hasta 30 centímetros. Los dientes de un felino dientes de sable crecían hasta 27 centímetros, y los dientes más grandes de un megalodón que se hayan encontrado miden poco menos de 20 centímetros de largo. Número 5. Sarcosuchus. Incluso los cocodrilos modernos más gigantescos se verían pequeños al lado del Sarcosuchus, el cocodrilo más grande que haya vagado por la Tierra. Vivió en el norte de África durante el Período Cretácico Temprano, hace entre 133 y 112 millones de años, una época en la que el desierto del Sahara era tropical y exuberante con vegetación y numerosos ríos y cuerpos de agua. Apodado el Super Croc, este reptil prehistórico creció continuamente a lo largo de su vida, y los especímenes más grandes alcanzaron una longitud de hasta 12 metros, y su peso era de hasta 10 toneladas. Como depredador ápice, Sarcosuchus fue capaz de romper el cuello del Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro terrestre más grande de la época, dejándolo sin alimento a pesar de compartir su hábitat con muchos otros reptiles de gran tamaño antiguos. Sin embargo, subsistían principalmente de peces, y probablemente era raro que el Super Croc se deleitara con un dinosaurio. Pero bueno, nadie lo sabe. Sarcosuchus era un folidosaurio, un tipo de reptil prehistórico que se extinguió hace millones de años por razones poco claras, lo que lo convierte en un pariente lejano de los cocodrilos de hoy. Número 4. El Mosasaurus. Los Mosasaurus son un grupo extinto de reptiles acuáticos que vagaron por el planeta junto a los dinosaurios durante el período Cretácico Superior, hace entre 82 y 66 millones de años. En realidad no son dinosaurios, y eran extremadamente letales. Estos implacables monstruos marinos llevaron al menos a un grupo de reptiles, los ictiosaurios, a la extinción al vencerlos por la comida, y es posible que hayan desempeñado un papel en la erradicación de los plesiosaurios y pliosaurios. Sus fósiles aparecieron a menudo a tierra adentro, donde alguna vez existieron cuerpos de agua, incluido el gran mar interior, que cubría gran parte del medio oeste de los Estados Unidos. El Mosasaurus medía hasta 18.3 metros de largo y pesaba hasta 15 toneladas, aunque los expertos no están seguros de su rango de tamaño exacto. Tenía un feroz conjunto de dientes, ideal para triturar presas como peces, pájaros y otros reptiles marinos, y un segundo conjunto de dientes más adentro de la boca, actuando como una salvaguarda secundaria para evitar que la presa se escapara en los momentos antes de que fuera devorada. Parecido a un cocodrilo con aletas, el Mosasaurus era un depredador superior en las aguas de la época. Pero al igual que otras criaturas prehistóricas antes que ellos, los Mosasaurus no eran inmunes a la competencia. Las criaturas fueron aniquiladas en el evento de extinción cretácico-paleogeno, que mató a todos los dinosaurios. Pero si esto no hubiera sucedido, se cree que su caída podría haber sido perturbada en gran medida por tiburones antiguos más rápidos, más feroces y más inteligentes como el tiburón Jinsu. Estos tiburones evolucionarían más tarde para acabar con el enorme megalodón. Número 3. Pájaros del terror. Las aves del terror surgieron hace unos 60 millones de años, antes de que se formara la América Central y cuando América del Sur era una isla, y aproximadamente 5 millones de años después de la extinción que acabó con los dinosaurios. Esta familia de aves carnívoras y no voladoras abarcaba 17 especies que se encontraban entre los depredadores ápices más grandes de la región, con una altura de entre 1 y 3 metros. Entre las aves del terror más aterradoras se encontraba el género Brontornis, que creció a 2.8 metros de altura y pesaba entre 350 y 400 kilogramos. Las aves del terror son más conocidas por sus picos grandes y afilados, que eran capaces de infligir suficiente daño picoteando o apuñalando algo realmente duro, con el poder suficiente para cortar una médula espinal. También tenían garras perforantes, que usaban para patear y sujetar a sus presas, mientras les arrancaban las tripas. BBC informa que Titanis era la más grande y rápida como un avestruz con patas que podrían romper el fémur de una vaca. Un picotazo de este pájaro podría arrancarte la cabeza. Estuvieron en la cima de la cadena alimenticia en América del Sur durante decenas de millones de años, y luego todo cambió. Las aves del terror disminuyeron y finalmente se extinguieron, luego de la aparición del Istmo de Panamá hace unos 2.7 millones de años, que conectó a América del Norte y América del Sur y permitió que otros depredadores como osos, lobos y felinos dentados entraran en su territorio y los cazaran. Número 2. Bacilosaurus. Hace entre 41.3 y 33.9 millones de años, durante la época del Eoceno Tardío, un género de ballenas prehistóricas llamadas Bacilosaurus vivió en todo el mar de Tetis y otros cuerpos de agua del Antiguo Mundo. Estos primeros mamíferos marinos eran miembros de un grupo primitivo de cetáceos llamados Archeoceti y eran los principales depredadores en sus entornos. Hay dos especies conocidas. Los fósiles de una especie de Bacilosaurios cetoides se descubrieron por primera vez a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos y se encontraron otros al este de los Estados Unidos. Evidencia de una segunda especie, Bacilosaurios isis, ha aparecido en el norte de África, incluso en Jordania, Egipto, Marruecos, Túnez y posiblemente en la Antártida. Bacilosaurios fue quizás la criatura más grande en su periodo de tiempo, alcanzando hasta 18 metros de largo, con un cráneo de un metro de largo que tenía una fuerza de mordida comparable a la del Tiranosaurios rex. Un estudio del contenido del estómago de la antigua ballena reveló que, de hecho, tenía una fuerza formidable y temible en su hábitat, ya que se alimentaba de peces y tiburones que medían hasta 50 centímetros de largo. Las marcas de mordeduras en los fósiles del cráneo de las ballenas más pequeñas también muestran evidencia de que el Bacilosaurios se alimentaba de otros cetáceos, incluidos especímenes del género Dorudón. Bacilosaurios probablemente se extinguió hace unos 34 millones de años, durante el evento de extinción eoceno-oligoceno, que fue pequeño en comparación con algunos otros eventos de extinción de la historia, pero vio la erradicación de muchas criaturas marinas, incluido el último Arqueocetis superviviente. Número 1. Cronosaurus. Con especímenes que miden de 9 a 10 metros de largo y pesan entre 7 y 10 toneladas, el género extinto Cronosaurus incluía algunos de los pliosaurios más grandes del mundo prehistórico, un tipo temible de dinosaurio de cuello y cabeza grande, cuerpo ancho y enormes mandíbulas dentadas. Los miembros de este género habitaron las aguas del Cretácico Inferior hace entre 120 y 100 millones de años. Había dos especies conocidas, incluido el Cronosaurus Queenslandicus, encontrado en Nueva Gales del Sur y Queensland, en Australia, y también el Cronosaurus boyacensis, que fue descubierto en Colombia. Sin embargo, los científicos creen que el Cronosaurus pudo haber tenido una presencia mundial y que sus restos simplemente no se han descubierto todavía en otros continentes. Cronosaurus fue uno de los reptiles marinos más mortíferos que jamás hayan existido. Estaba estrechamente relacionado con el Lío Pleurodón, y los dos tenían sorprendentes similitudes, a pesar de existir con unos 40 millones de años de diferencia. Como su pariente anterior, el Cronosaurus tenía dientes de apariencia afilada y engañosa. En realidad, el poder del animal provenía de su poderosa mordida, que le permitía sacudir y aplastar a su presa hasta la muerte en su boca, así como su rápida velocidad de nado. Cronosaurus se alimentaba de otros reptiles marinos, incluidos miembros del género Eromangosaurus, como lo demuestran los fósiles que contienen las marcas de mordeduras del depredador. Los Pleosaurios, en general, se vieron gravemente debilitados por la evolución de criaturas más adecuadas para sobrevivir en su hábitat, incluidos los tiburones y una familia de reptiles, conocida como Mesasaurus. Para cuando el evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios se produjo hace aproximadamente 65 millones de años, los Pleosaurios fueron prácticamente erradicados del planeta. Círculos de cultivos submarinos. Echa un vistazo a estas extrañas formaciones circulares que ocasionalmente aparecen en el fondo del océano. Un grupo de buzos notó por primera vez estos patrones extraños en 1995, y su origen eludió tanto a los científicos como a los durante aproximadamente una década, y luego seguían apareciendo más y más. Nadie podía ver quién los estaba haciendo, y llegaron a ser conocidos como círculos de cultivos bajo el agua. ¿Era algún tipo de criatura marina nueva? ¿O quizás alguna extraña característica geológica que ocurre bajo tierra? ¿Extraterrestres? Nadie lo sabía. Pero finalmente, la explicación llegó. Resulta que estos patrones son obra del amor del pez globo. La especie de pez globo recién descubierta tiene una danza de apareamiento muy elaborada, donde los machos mueven sus aletas mientras nadan a lo largo del fondo arenoso, creando estos patrones circulares. Los peces miden alrededor de 12 centímetros de largo, pero las formaciones son enormes, alrededor de 2 metros de diámetro. Es un proyecto de arte bastante impresionante para una criatura tan pequeña. Finalmente, fueron captados en video, demostrando quién hizo los círculos. Una vez que el macho lo hace, la hembra vendrá a inspeccionarlo y, si le gusta, se quedará y pondrá huevos con él en el centro del círculo. Se dedica mucho trabajo a estos círculos y tienen varias formas geométricas complejas, que realmente sorprendieron a los científicos. Número 10. Laguna de Choc. Ubicada en el Pacífico Central, en el centro de la Laguna de Choc, en los Estados Federados de Micronesia, se encuentra un cementerio espeluznante que contiene una flota fantasma de barcos y aviones imperiales japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Los vehículos se hundieron en febrero de 1944 durante la operación Tormenta del Granizo, un ataque aéreo y marítimo de la Marina de los Estados Unidos contra la Armada Imperial japonesa, que destruyó 45 embarcaciones y 247 aviones. Japón forjó por primera vez una amistad con Micronesia a finales del siglo XIX, cuando los marineros japoneses fueron recibidos allí por primera vez. Después de la Primera Guerra Mundial, se revocó la posesión de la región por parte de Alemania y entregó la jurisdicción a Japón, que a partir de entonces convirtió a las islas en un bastión fortificado. El cementerio sumergido de la isla de Choc, conocido por buceadores como Laguna Truc, es ahora un sitio de buceo popular, donde incluso los exploradores más experimentados ocasionalmente descubren cosas que nunca antes habían visto, incluso después de una docena o más de viajes allí. Los artículos cotidianos, como frascos de medicinas, platos y zapatos, se encuentran esparcidos entre los restos del naufragio, junto con artefactos militares, incluidos tanques, pistolas de batería, máscaras de gas y municiones. Número 9. Fortaleza helenística. Recientemente se descubrió una fortaleza en el Cabo Chirosa, frente a la costa del Mar Negro en Bulgaria, lo que llevó a los investigadores a creer que habían encontrado un sitio importante con el potencial de ofrecer una visión valiosa de la vida griega hace miles de años. Midiendo alrededor de 800 metros cuadrados, la fortaleza tenía un muro de piedra protector y estaba rodeada por un gran foso de 1.2 metros de profundidad y 4 metros de ancho. Se encontraron varios objetos en un promontorio cercano, incluidos 260 fragmentos de cerámica y 40% de los cuales eran de elaboración tracia y se originaron en los Balcanes Orientales. Otros fragmentos, incluidas piezas de ánforas, se remontan a la isla Egea de Kos, así como al centro helenístico de Pérgamo, ubicado en la actual Turquía. Si bien la datación por carbono es imposible debido a la ausencia de materia orgánica en el sitio, los expertos pudieron medir la edad de la fortaleza y los objetos en función de su estilo, estimando que se remontan al siglo I o II a.C. También se encontraron elementos de los siglos IV al VI d.C., lo que indica que el sitio se utilizó durante un período prolongado. La fortaleza fue probablemente una de las varias que se alineaban en el Cabo Chirosa, que comprende una red defensiva bien planificada, y las ruinas también indican que puede haber un santuario religioso en el sitio. Ambos tipos de edificios eran comunes en el mundo clásico, pero el descubrimiento reciente ayuda a los arqueólogos a comprender el alcance total del Imperio Griego y su preparación para la batalla. Y ahora el número 8, pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Precontinente 2. Entre 1960 y 1965, el explorador francés y pionero de la oceanografía, Jacques Cousteau, quiso ver si los buzos podían vivir en el fondo del mar durante largos periodos de tiempo. Financiado por la industria petrolera, el proyecto de Cousteau, llamado Precontinente, por el término francés para una plataforma continental, estaba destinado a demostrar que los seres humanos podían vivir en hábitats sumergidos durante semanas para continuar la exploración e investigación submarina a un ritmo más rápido. El primero de los llamados pueblos submarinos, el Precontinente 1, estaba ubicado en el Mar Balear, frente a Marsella, en Francia, a 11 metros debajo de la superficie del agua. Estaba equipado con comodidades modernas, como radio, teléfonos, televisión, biblioteca, cama, tocadiscos y un sistema de videovigilancia. Fue un experimento en el que vivieron dos buceadores durante dos semanas. Precontinente 2 se lanzó en 1963 para llevar la idea aún más lejos, a aproximadamente 35 kilómetros de Port Sudán. Hay un arrecife en una laguna donde los barcos de abastecimiento podrían anclar. La estructura se hundió hasta el fondo y se fijó con plomo y cables. En la llamada Starfish House, un equipo de ocho miembros vivía allí en literas con mesas, sillas, un baño y equipos e instrumentos técnicos. También se implementó en el sitio la cabina sumergible, una estructura más pequeña que albergaba dos buceadores durante una semana a la vez. Otros 25 buzos iban y venían realizando diversas tareas, como limpiar las estructuras, cocinar, etc. De las seis misiones Precontinentes planificadas, solo 13 materializaron, y la mayor parte de las pruebas que alguna vez existieron han desaparecido. Las únicas estructuras restantes, incluido un hangar, llamado Sea Orking, son restos del Precontinente 2. Los edificios principales del sitio fueron desmantelados hace mucho tiempo, al igual que los edificios de otras ubicaciones del Precontinente, pero quedaron algunos restos, incluida una estructura con ojos de buey y jaulas de tiburones cubiertas de coral. Número 7. Huevo de gallina antiguo. En 2016, los científicos que excavaron un pozo de agua que alguna vez sirvió como un pozo de los deseos, en Buckinghamshire, en Inglaterra, descubrieron un huevo de gallina de 1700 años. Es uno de los cuatro huevos que se encontraron dentro del pozo, pero es el único que se recuperó sin romperse, por lo que es el único huevo completo que se remonta a la era romana en Gran Bretaña. Los tres que se rompieron crearon una experiencia especialmente maloliente y asquerosa, liberando lo que más tarde se describió como un hedor pútrido. Los arqueólogos también descubrieron otros objetos raros, incluidos zapatos de cuero, herramientas de madera y una canasta hecha de roble y sauce. A partir del siglo III en adelante, la gente arrojó artículos al pozo para tener buena fortuna, como en un pozo de los deseos, dijo a la BBC Oxford Archaeology, la compañía a cargo de la excavación. Especularon que los huevos podrían haber sido una ofrenda de comida arrojada al pozo durante un funeral. Los expertos anunciaron los descubrimientos tres años después, en 2019, cuando Oxford Archaeology publicó un libro que describía los objetos en el pozo y en el cercano asentamiento romano de Fleet Marston. Esto contiene todo tipo de objetos que se podrían encontrar en el agua hace 1700 años. Número 6. Motores de cohetes del Apolo 11. Comúnmente conocida como la misión espacial que llevó al hombre a la Luna, el lanzamiento de Apolo 11 en 1969 depositó los motores de cohetes Saturno VF-1 en el océano Atlántico. Un equipo de Bezos Expedition, una empresa de exploración propiedad del CEO de Amazon Jeff Bezos, descubrió dos de los motores en 2012, utilizando un sonar de aguas profundas. Obtuvieron una mirada más cercana a los motores, que se encontraban a 4.267 metros debajo de la superficie del agua, utilizando vehículos operados a control remoto, y vieron un desorden de partes esparcidas en el fondo marino. Pero realmente solo había una forma de saber qué tan intactas estaban las partes, y eso era sacándolas del agua. Entraron en el océano a gran velocidad y han estado en agua salada durante más de 40 años, dijo Bezos en un comunicado. Por otro lado, están hechos de material duro, así que ya veremos. Bezos Expedition recuperó componentes de dos de los motores en marzo de 2013. Entre 1967 y 1973 se lanzaron 67 motores Saturno VF-1, por lo que la siguiente tarea del equipo fue verificar que los que trajeron a la superficie fueran del Apolo 11 específicamente. Lo confirmaron varios meses después a través de un número de serie extremadamente gastado y apenas detectable de las piezas, pero estaba allí. Número 5. El naufragio de Gilma Hooker. En el lecho marino de la isla caribeña de Bonaire, se encuentra el naufragio de Gilma Hooker, uno de los 60 sitios de buceo de la región y quizás el que tiene el pasado más controvertido. Originalmente bautizado como Minsland, en mayo de 1951, el barco cambió de manos en numerosas ocasiones durante las décadas siguientes. El buque de 72 metros era un buque de carga que finalmente comenzó a transportar un tipo muy específico de mercancías ilícitas, las drogas. Se hundió una vez frente a la República Dominicana y se sacó antes de convertirse finalmente en Gilma Hooker en 1979, cuando la compañía de importación y exportación de San Andrés, con sede en Colombia, lo compró y le dio al barco su apodo final. El buque tuvo algún tipo de problema mecánico, tal vez una falla de motor o problemas de dirección, en 1984 frente a Bonaire. Las autoridades comenzaron a sospechar en la investigación del barco por presunto tráfico de drogas, solo para descubrir que tanto el FBI como la Interpol habían estado monitoreándolo durante meses con base en las mismas sospechas. Se descubrió que un amparo falso contenía 11.340 kilogramos de marihuana y se arrestó a la tripulación del barco. La embarcación cayó en mal estado a medida que avanzaba la prueba y después de meses de costoso mantenimiento se hundió. Los funcionarios del gobierno previeron el hundimiento y lo trasladaron a un área apropiada y segura, donde más tarde se convertiría en un sitio de buceo y sigue utilizándose para este propósito en la actualidad. Número 4. Bosque submarino. En el Golfo de México, frente a la costa de Alabama, se encuentra un antiguo bosque de cipreses de 60.000 años que alguna vez estuvo en tierra firme. Los árboles surgieron a lo largo de las orillas de un río aproximadamente al mismo tiempo que se cree que los antiguos humanos comenzaron a migrar fuera de África. Los sedimentos enterraron árboles viejos y caídos y finalmente el nivel del mar se elevó, envolviendo todo el bosque, que permaneció intacto hasta 2004, cuando el huracán Iván perturbó el lecho marino, revelando la presencia del bosque. A principios de este año, los científicos anunciaron que los bosques pueden contener materiales que podrían conducir al desarrollo de medicamentos que salvan vidas. La constatación se produjo después de que los buzos recuperaran muestras de la madera en diciembre de 2019, como parte de una expedición financiada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los árboles estaban notablemente bien conservados después de pasar años enterrados en sedimentos que impidieron que el oxígeno los alcanzara y los pudriera. Los científicos encontraron más de 300 organismos en la madera, incluida una especie de gusano no descubierta anteriormente, que producía más de 100 tipos de bacterias, muchas de las cuales son nuevas para la ciencia y se están sometiendo a análisis de ADN para determinar sus posibles usos médicos, como medicamentos contra el cáncer y el dolor. Una declaración sobre los descubrimientos explicó que en el pasado, al menos una bacteria relacionada con el gusano mostró potencial como antibiótico contra las infecciones por gusanos parásitos. Los investigadores también están estudiando la utilidad potencial de la madera en productos de papel, combustibles renovables, productos químicos, alimentos para animales y más. Número 3. Un club de stripper. En 2013, un biólogo marino llamado Gil Koplovitz publicó fotos que tomó en un club de stripper submarino olvidado que descubrió mientras investigaba la costa de Israel. Ubicado en Eilat, el lugar era originalmente un restaurante sumergido llamado Red Sea Star, que luego fue reutilizado como un establecimiento de baile erótico. La entrada del edificio está por encima del agua y llevó a los visitantes a través de un puente de 70 metros y por un tramo de escaleras, según dijo Koplovitz a Huffington Post. Aunque no estaba seguro de cuando Ninfeas Show Bar, como se llamaba el lugar, cerró sus puertas. Tomó fotos del interior a través de las ventanas de vidrio oxidadas del lugar, mostrando un poste de stripper que actuó como pieza central y que alguna vez estuvo rodeado de mesas y sillas que habían sido retiradas. Curiosamente, hay muy poca información disponible en línea sobre Ninfeas Show Bar, aparte de los detalles que ofreció Koplovitz después de realizar su propia investigación sobre el establecimiento. Todas las señales apuntan a que ha sido el único club de stripper submarino que ha existido. Número 2. Escultura Ocean Atlas. La escultura submarina más grande del mundo, Ocean Atlas, se encuentra en el fondo del mar frente a Nassau, en las Bahamas. Instalada en 2014, la obra de arte representa a una niña que lleva el peso del océano, haciendo referencia implícita al mito griego de Atlas que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Con una altura de 5 metros y un peso de más de 60 toneladas métricas, la enorme escultura se ensambló pieza por pieza en su ubicación actual. El escultor Jason Decker-Staylor diseñó y construyó la estatua sumergida, que está hecha de materiales de pH neutro y seguirá siendo reconocible incluso después de que la vida marina la tome como un arrecife de coral artificial. Atlas Ocean no solo brinda a las especies oceánicas un nuevo hogar para vivir, que se necesita desesperadamente, sino que también ayuda a alejar a los turistas de los arrecifes de coral naturales, que actualmente sufren los efectos de diversas actividades humanas, incluida la sobrevisita. El sitio web del escultor resume el significado de la escultura afirmando, Con nuestros océanos y arrecifes de coral enfrentando el colapso, debido a numerosas amenazas, incluida la sobrepesca, la pérdida del hábitat y la acidificación de los océanos, el calentamiento global y la contaminación del agua, la pieza simboliza la carga que actualmente le estamos dejando a las generaciones futuras y la responsabilidad colectiva que debemos aceptar para prevenir su colapso. Número 1. El engaño de las esmeraldas de Miscovic. Con la esperanza de sacar provecho del valor de las gemas después de caer en la ruina financiera tras el inicio de la gran recesión en 2008, el buzo y empresario estadounidense, Jay Miscovic, ideó un plan para descubrir un tesoro de esmeraldas de 70 kilogramos en la costa de Florida. El engañoso plan, que se llevó a cabo en 2010, implicó plantar las gemas cerca de Cayo Hueso y encontrar el tesoro más tarde. Miscovic convenció a varias compañías para que respaldaran financieramente el rescate de las gemas y mantuviera el falso descubrimiento oculto al público, debido a la naturaleza confusa y muy controvertida de las leyes de salvamento marino. Tan pronto como se filtró la noticia sobre las esmeraldas, numerosos expertos dudaron de la autenticidad de las afirmaciones de Miscovic, pidiendo una mirada más profunda a su credibilidad, especialmente desde que el tesoro fue depositado y encontrado en un sitio que no está conectado con ningún naufragio conocido y no contiene ninguna evidencia de uno. Miscovic debió investigar más. En medio de varias demandas contra Miscovic que afirman la propiedad legítima de las joyas, así como las crecientes sospechas de que el descubrimiento era falso, Miscovic no pudo soportar la presión y se suicidó en 2013, dejando las esmeraldas en una especie de limbo legal con indeterminada propiedad. En 2014, se descubrió que las gemas estaban recubiertas con un epoxi moderno, lo que desmentía las afirmaciones del hombre de que eran un tesoro de un naufragio. Con Miscovic fuera de la escena, las joyerías que le vendieron las esmeraldas sin tallar tuvieron la peor parte de la culpa por ocultar información que hubiera revelado el falso estado del naufragio de las joyas. El tesoro del Támesis Los buscadores de tesoros a menudo hurgan en el barro a lo largo del río Támesis en Londres durante la marea baja. Este río ha tenido mucha historia y es el lugar favorito para arrojar sus artículos no deseados, por lo que tiene sentido que se puedan encontrar ladrones de barro como Steve Brooker y Lara Mayklem en búsqueda de artefactos valiosos. Apodado el dios del barro, Steve Brooker ha pasado tiempo examinando las erosionadas orillas del río varias veces a la semana durante más de 25 años. Ha encontrado monedas, botones, zapatos romanos, alfileres medievales, botellas de brujas del siglo XVIII, muñecos voodoo que datan del siglo XX, bombas activas y más. Steve Brooker, incluso una vez, recuperó el anillo perdido de la actriz Helen Mirrer después de que ella lo arrojara accidentalmente al agua con algunos recortes de césped de su jardín. Un día, en 2019, un blogger conocido solo como el autor amable acompañó al experimentado buscador de tesoros durante una de sus búsquedas de rutina. Descubrieron una variedad de artefactos que incluyen un ladrillo Tudor, monedas decimales, balas, canicas, una escuela, un tenedor del siglo XVIII, tubos de arcilla y esta peculiar estatua de una mujer de 200 años que se encuentra boca abajo en el lecho del río. A Mara Laikem también le ha fascinado la historia y le encanta pasear por la orilla del río en búsqueda de pequeños fragmentos de historia. Ella ha encontrado de todo, desde una mandíbula humana hasta vidrio veneciano, huchas Tudor y hasta insignias medievales de peregrino de peltre. Los Mutlats han estado explorando el Támesis desde finales del siglo XVIII, cuando el río servía como el puerto más grande del mundo. En ese momento, eran simplemente carroñeros que buscaban objetos valiosos que eran arrojados o abandonados por criminales que saquearon barcos. Si bien el fango se considera ahora un pasatiempo respetable, muchos de los descubrimientos que se hacen se remontan a cientos de años, lo que demuestra que los coleccionistas originales perdieron más de unos pocos artículos mientras recorrían el lecho del río en busca de cualquier cosa que pudieran intentar vender. Ahora ellos son arqueólogos aficionados, historiadores profesionales y personas normales que les encanta encontrar cosas. Si estás interesado en aprender más, May Clem escribió un libro llamado Mutlak, en busca del pasado de Londres a lo largo del río Támesis. Número 9. Cráneo de oso misterioso. Ubicada en los misteriosos montes urales del sur de Rusia, la cueva Imanai está llena de huesos de más de 100 pequeños osos de las cavernas y otros animales de la era de Pleistoceno que murieron hace unos 35.000 años. La mayoría no muestran signos de violencia y parecen haber muerto mientras hibernaban durante el duro invierno siberiano. Pero un equipo de científicos notó un agujero pequeño y estrecho en la parte posterior de un cráneo que parece haber sido infligido por una lanza o alguna otra arma. Si sus sospechas son correctas, sería el ejemplo más antiguo conocido de humanos prehistóricos cazando osos de las cavernas o quizás participando en algún tipo de ritual después de la muerte. El oso murió durante la última edad de hielo, poco después de que los humanos migraran por primera vez al noreste de Rusia y se descubrió el cráneo del animal cerca de la evidencia de ocupación humana dentro de la cueva. Aunque es bien sabido entre los expertos que los pueblos antiguos cazaban mamuts y otros mamíferos enormes, este sería el primer indicio de que cazaban pequeños osos de las cavernas. El coautor del estudio, Dimitri Gindarov, admitió que el agujero podría ser natural o artificial, pero dijo que es probable que los humanos mataran al oso o mutilaran el cráneo como parte de un ritual. El resto del esqueleto carece de signos de personas que extraen carne de los huesos, por lo que no parece que se los hayan comido. Hay mucha evidencia de que las prácticas sagradas eran comunes en la región en ese momento. De cualquier manera, un estudio publicado recientemente que detalle el descubrimiento se inclina fuertemente hacia la creencia de que de una forma u otra los humanos antiguos estaban perforando el cráneo de los osos prehistóricos. Número 8. Humanos extintos misteriosos. Investigadores del sitio arqueológico de Nesher Ramla, en el centro de Israel, descubrieron recientemente una serie de artefactos antiguos, incluidas herramientas de piedra, huesos de caballos, ciervos y bueyes salvajes y los restos de lo que creen que puede ser una especie de humanos extintos previamente desconocida. Los restos que datan de entre 140.000 y 120.000 años contienen una mezcla distintiva de características humanas primitivas y neandertales que difieren de las características del Homo sapiens que vivía en el área en ese momento. El descubrimiento se suma a una creciente colección de evidencia de que los neandertales no se originaron en Europa, como los científicos sospecharon durante mucho tiempo, sino que evolucionaron a partir de un misterioso grupo de homínidos antiguos de algún otro lugar. Apodado los Homos Nesher Ramla, el grupo puede representar a esta oscura población. Como señaló el Dr. Josi Seidner, de la Universidad Hebrea de Israel, los expertos están aprendiendo rápidamente que la historia de la migración humana es mucho más complicada de lo que supusimos originalmente. Al reconstruir el confuso árbol genealógico de los homínidos se hace cada vez más evidente que nuestros antepasados y sus parientes no abandonaron África en un solo episodio de migración. Los investigadores ahora están revisando descubrimientos pasados de huesos humanos antiguos encontrados en otros sitios en Israel para determinar si ellos también pueden ser parte de este supuesto linaje perdido. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Estatua de la dama con un portátil. A principios de 2016, un youtuber anónimo que se conoce con el nombre de Still Speaking Out lanzó un video en el que se alega que una estatua funeraria de la antigua Grecia, dada de alrededor del año 100 a.C., y representa a una mujer sosteniendo una computadora portátil con puertos USB a su costado. Todos se asustaron. Los teóricos de la conspiración y los expertos de sillón escribieron furiosamente, afirmando que era una prueba irrefutable de que las personas de la antigüedad debían haber tenido tecnología. Still Speaking Out dijo que percibió la obra de arte como una predicción, citando el sitio sagrado del oráculo de Delfos, donde los sacerdotes iban a conectarse con los dioses y recuperar información avanzada. La estatua se muestra en el Museo J. Paul Getty de Malibú, en California. Jeffrey Speer, un curador que trabaja en el museo, admitió que el objeto de la estatua se parece a una computadora portátil. En declaraciones con Life Science, ofreció una explicación mucho más razonable de que se trata de una caja de joyería, un espejo con bisagras o una caja que contiene incienso. El profesor de Historia de Arte de la Universidad de Oregón, Jeff Hurwitz, dijo que los llamados puertos USB son en realidad perforaciones para colocar un objeto de bronce o mármol. Probablemente había algo conectado, pero no era un USB. Oficialmente titulada Tumba de Naiskos, de una mujer en un trono con una sirviente, la estatua muestra a una mujer rica sentada en un sillón, tocando la tapa de una caja poco profunda en las manos de una sirvienta, según el sitio web del Museo J. Paul Getty. Conocida como Naisko, es uno de los muchos relieves funerarios que se elaboraron entre el siglo VI a.C. y el siglo I a.C. y se utilizaron para marcar tumbas. Si les preguntas a los expertos, este es solo otro caso de alguien que crea un misterio donde no existe, pero al menos llama la atención sobre los artefactos. Número 6. Ganso extinto. A principios de este año, los investigadores anunciaron que un trío de gansos representados en una obra de arte de la tumba de 4.600 años de antigüedad del gobernante del Antiguo Egipto, Nefermat I y su esposa Itet, representan una especie extinta, ofreciendo una visión poco común de un animal que desafortunadamente ya no existe. La pintura, una obra de arte famosa conocida como los gansos de Meidum, apodada la Mona Lisa de Egipto, también es conocida porque representa una criatura real, a diferencia de muchas representaciones del Antiguo Egipto, de deidades y animales míticos. Actualmente ubicada en el Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo, el fresco fue descubierto en 1871 en un sitio en el Bajo Egipto llamado Meidum, de allí su nombre. Los expertos estuvieron desconcertados por las aves durante bastante tiempo, hasta que el biólogo evolutivo, el Dr. Anthony Romilio, examinó recientemente a los animales y descubrió lo que él cree que es un ganso moteado que ya no se ve en el mundo moderno. El Dr. Romilio dijo que es posible que la licencia artística pueda explicar las diferencias entre los gansos en el fresco y los gansos modernos, pero debido a que las otras aves representadas en la obra de arte son extremadamente realistas, las imágenes probablemente sean representaciones precisas de una especie que no conocemos hoy. Anteriormente se pensaba que las aves eran una especie de ganso de pecho rojo que se encuentra en Europa, no en el norte de África, donde nunca se han encontrado tales restos y no coinciden exactamente con los gansos de la pintura. Esta es la única documentación conocida de la especie supuestamente extinta, en palabras de Romilio, parece estar globalmente extinta. Desafortunadamente, es poco probable que los investigadores alguna vez sepan qué causó que el animal desapareciera. Número 5. Ruinas romanas debajo de un teatro. Durante el siglo II, un incendio arrasó un edificio romano en lo que hoy es Verona, en el norte de Italia, provocó el colapso del techo y dejó muebles carbonizados a su paso. La estructura destruida fue olvidada hasta hace poco, cuando los arqueólogos la descubrieron debajo de un cine abandonado que ha estado vacío durante la mayor parte de las dos décadas. Para deleite de todos, el interior del edificio, incluidas sus magníficas paredes con frescos, están notablemente intactos, por lo que valió el nombre de Pompeya en miniatura. Es inusual descubrir un sitio que se encuentra en casi tan buenas condiciones desde hace miles de años, pero ese parece ser el caso aquí. Los investigadores creen que el edificio era demasiado grande para funcionar como una residencia privada, lo que los deja perplejos. ¿Sobre para qué se utilizó? Está ubicado a solo unas cuadras de la arena de Verona, un anfiteatro romano que se construyó durante el siglo I y todavía se usa en la actualidad. Fundada en el siglo II a.C., Verona se convirtió en la colonia romana durante el siglo I d.C. y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es conocida como una de las ciudades más románticas del mundo, hogar de Romeo y Julieta, y todavía se puede visitar el famoso balcón en la actualidad. El descubrimiento del edificio se produce inmediatamente después del hallazgo de un mosaico sorprendentemente bien conservado al norte de Verona el año pasado. Número 4. Jeroglíficos primitivos de gran tamaño. Mientras trabajaba cerca de la antigua ciudad egipcia de El Cap en 2017, un equipo de arqueólogos dirigido por el egiptólogo de la Universidad de Yale, John Darnell, notó algunas tallas inusualmente grandes en un acantilado en un sitio llamado Kaui. Entre las representaciones se incluyen una cabeza de toro en un poste, dos igüeñas y un tipo de pájaro llamado ibis. Un análisis más detallado reveló que los grabados de gran tamaño datan de aproximadamente 5.500 años hasta alrededor del 3.250 a.C. y constituyen el ejemplo más antiguo conocido de jeroglíficos durante su etapa inicial y formativa. Las imágenes datan de un periodo conocido como Dinastía Cero, cuando los antiguos escribas apenas comenzaban a dominar el sistema de la escritura jeroglífica. A diferencia de otras tallas de la Dinastía Cero, que suelen tener al menos 2.5 centímetros de alto, estas inscripciones en el Kaui tienen 69 centímetros de alto. Son anteriores a otros grandes jeroglíficos en aproximadamente 300 años. Las imágenes se asemejan a personajes que finalmente se usaron para transmitir el poder de un faraón. Darnell cree que las tallas actuaron como una especie de marcador de límites, que identificaba la jurisdicción de un rey en particular sobre el área. En sus palabras, era una forma en que los viajeros supieran que estaban entrando en un área bajo autoridad oficial. También se ve los primeros jeroglíficos como evidencia de que el sistema de escritura se estableció mucho más rápido de lo que los expertos creían anteriormente, y que su uso para declarar públicamente el gobierno real comenzó temprano en su desarrollo. Número 3. Un retrato oculto de una mujer odiada. Mientras vivía en Escocia en 1589, el pintor holandés Adrian Vanson ocultó un retrato muy controvertido y se llevó el secreto a la tumba. Según parece, la obra de arte tiene la imagen de un aristócrata Tudor llamado Sir John Maitland. Después de aproximadamente 450 años hasta 2017, cuando los expertos tomaron radiografías de la pintura como parte de un proyecto de investigación y descubrieron que Maintat no era el tema previsto, debajo de su imagen se encuentran los restos de lo que originalmente se suponía que era un retrato de María, reina de Escocia, una realeza ampliamente despreciada que finalmente fue decapitada por su participación en un complot para matar a la reina Isabel I, y que era sospechosa de asesinar a su marido. Esta es una de las pocas imágenes contemporáneas de la detestada monarca que se sabe que existió, aunque es invisible a simple vista. El retrato de encubrimiento de Maintat data de dos años después de la ejecución de María, en 1587, una época en la que era especialmente arriesgado crear una imagen de la reina. Es probable que Adrian Vanson se diera cuenta de esto después de comenzar a pintar, y una vez que recobró el sentido, lo cubrió apresuradamente. Probablemente fue una decisión inteligente. Número 2. La letrina más antigua de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que dice la gente? La basura de una persona es el tesoro de otra. Hace más de 14.000 años, en lo que hoy es Paisley en Oregon, un antiguo grupo de personas usaba una cueva como baño. No solo dejaron atrás sus desechos, también dejaron una serie de otros artefactos, incluidos herramientas de piedra. Hace unos años, los arqueólogos descubrieron una colección de materia fecal fosilizada, conocida como coprolitos, en el nivel de excavación más bajo del sitio, ahora conocido como las Cuevas de Paisley. Esto puede parecer asqueroso, pero encontrar materia orgánica antigua es extremadamente emocionante para mucha gente. Su edad se suma a una creciente pila de evidencia, que indica que la gente llegó a las Américas antes de que el llamado pueblo Clovis, que llegó aquí hace 13.000 años. Y, durante mucho tiempo se creyó que fueron los primeros habitantes humanos de América del Norte. Algunos expertos han desafiado los hallazgos, alegando que la caca prehistórica fue depositada por animales y contaminada con ADN humano. El coautor del estudio y químico Ian Bull admitió que esto es posible pero poco probable. Trabajar con ese suena tremendamente desagradable para la mayoría de las personas, pero los expertos estaban encantados con la oportunidad de aprender más sobre la vida cotidiana y las dietas de las personas que respondieron al llamado de la naturaleza dentro de la cueva. Los especímenes contenían rastros de mamut y otros animales de caza mayor, así como cubiertas de semillas, huesos de roedores, compuestos vegetales orgánicos y caparazones externos de insectos. A diferencia de los coprolitos que se encuentran en sitios donde los desechos se manejaron deliberadamente, las heces de la cueva reflejan una población nómada y podrían resultar útiles para comprender mejor el movimiento y los hábitos cotidianos de los pueblos antiguos en todo el continente. Número 1. Objetos de huesos humanos. Los seres humanos han conmemorado a los muertos durante miles de años y hemos ideado infinitas formas de hacerlo a lo largo del camino. Durante la edad de bronce en lo que ahora es Gran Bretaña, las personas fueron enterradas con fragmentos de huesos de otros familiares fallecidos e incluso mantuvieron los huesos de sus seres queridos perdidos en exhibición en sus hogares, según la arqueóloga de la Universidad de Bristol, Joanna Brooke. Existen numerosas teorías sobre por qué las personas se involucran en estas prácticas. El investigador Tom Booth propuso que los huesos se consideraban reliquias y estaban asociados con figuras religiosas y míticas hace cientos o miles de años. Por otro lado, un estudio publicado el año pasado encontró que las personas creaban recuerdos con los huesos de sus parientes muertos dentro de las décadas del fallecimiento de la persona en lugar de siglos. Los huesos se convirtieron en amuletos y adornos y también objetos decorativos que la mayoría de los humanos modernos no soñarían con exhibir en su hogar. En una tumba, los arqueólogos encontraron un silbato tallado de un fémur. Hablando con The Guardian, Thomas Booth, quien fechó por radiocarbono los restos utilizados en el estudio, dijo que estas prácticas, que son macabras para los estándares modernos, reflejan una línea más borrosa entre los vivos y los muertos que la que tenemos en la sociedad actual. Y no estoy en desacuerdo con eso. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos artefactos fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.